Buenos días, tardes y noches. En esta oportunidad repasaremos la semana 8 del curso de lenguaje. El tema que tocaremos hoy será relaciones semánticas, un tema muy corto y, bueno, tocaremos cosas puntuales más que nada. Empezando a definir primero qué es la semántica. La semántica es una rama de la gramática que se encarga de estudiar el significado del fenómeno lingüístico en la comunicación humana. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un pequeño video ahora. Bueno, aquí tenemos a Chiquilín y pues imaginemos que Chiquilín crea un perro. Bueno, no sé dibujar perros, así que voy a dibujar un conejo. Pongámonos en el caso de que es un conejo, ¿ok? Entonces Chiquilín imagina un conejo y pues él va a aceptar que hay ciertas características que hacen que este pequeño ser sea un conejo. Por ejemplo, que tenga su colita esponjada, que tenga esos enormes dientes o las largas orejas o esas benditas patas de la suerte. Y además de su conocible y delicioso sabor a pollo. Entonces, todas esas características hacen que tenga un significado. Y en la mente de Chiquilín todas esas características se reúnen para crear el concepto de conejo. Pero no trabaja solo el significado, porque también trabaja con una huella acústica. O sea, con un sonido, con una palabra. Y la palabra esta se va a llamar significante. Entonces, un significante siempre va a trabajar con un significado. Y a todo este proceso se le va a conocer como fenómeno lingüístico, en el que relacionamos a los significados y a los significantes. Y recuerda que un significante no va a existir sin un significado. Y un significado no puede existir sin un significante. Listo. Entonces, la semántica es una rama de la gramática que estudia esta relación entre significado y significante. Y más que nada se centra en el significado. Entonces, relaciones semánticas serán las relaciones de significado que hay entre las palabras. Empezando por la sinonimia. La cual es, digamos, el uso o la relación que hay entre dos piezas léxicas en las que se guarda una relación de parentesco. Simplemente dicho, son palabras con un significado parecido. Ahora, hay dos casos de sinonimia, ¿no? Hay una sinonimia total o conceptual y una contextual o parcial. La sinonimia conceptual o total se da cuando dos palabras tienen un parentesco en el significado en todas sus excepciones y usos. Dicho de otra forma, son intercambiables entre sí. Por ejemplo, espléndido y magnífico. Tuve un día espléndido. Tuve un día magnífico. Ambas palabras se pueden intercambiar unas con otras y sigue teniendo la misma idea en la oración. Lo mismo con salario y con sueldo. Es otro ejemplo, ¿no? Luego, sinonimia contextual o parcial. Aquí van a haber casos, ¿no? Va a depender del contexto en donde se utilice la palabra. Por ejemplo, si yo dijera, oye, creo que me cayó pesada los tallarines que me sirvieron en ese restaurante. Me cayeron pesados, ¿qué significa? Que me cayeron indigestos. Y será diferente a que yo diga, oye, este profesor me cae pesado. Lo cual significaría que este profesor me es aburrido. Antonimia. La antonimia se da cuando dos palabras se contraponen en algunos rasgos, por lo menos en un rasgo. Y hay de dos tipos, la gramatical y la lexical. La gramatical se caracteriza porque hay una oposición en el prefijo. Por ejemplo, si yo digo igual, desigual, nivel, desnivel. Y la antonimia lexical. Ok, aquí en la antonimia lexical hay otra clasificación. Hay tres tipos también de antonimia lexical. La complementaria, la propia y la recíproca. ¿Cómo es una antonimia lexical complementaria? Digamos, la existencia de un vocablo no implica la existencia del otro. En este caso de antonimia te puedes guiar por una idea como, o bueno, similar a la de son como perros y gatos. Digamos, en ejemplo, hombre-mujer, ¿cierto? El término hombre no implica que exista el término mujer. Otro caso sería, por ejemplo, sol-luna. Es otro caso de antonimia lexical complementaria. El término sol no implica que exista el término luna. Otro, por ejemplo, también sería frío-calor. Son complementarios. Pero, ¿qué pasa si, digamos, la existencia de uno sí requiere la existencia de otro? Si yo dijera, por ejemplo, comprar-vender. ¿Qué pasa? El hecho de que exista una acción de comprar implica que se esté vendiendo algo. A su vez, o sea, apenas yo compré algo, significa que en ese mismo instante también otra persona me está vendiendo algo, está realizando la acción de vender. Por eso son los llamados recíprocos, ¿ok? Por eso se da el caso de los recíprocos. Imagínate que yo diga a alguien mamá o diga a alguien madre, ¿cierto? Entonces, el hecho de que yo le diga a alguien madre o le diga mamá, ¿por qué le digo esto? Porque existe y reclama la existencia de una hija. O sea, para que haya un padre tiene que existir un hijo. ¿Entiendes? Entonces, eso es una antonima lexical recíproca. Ahí la existencia de uno sí implica la existencia de otro. Pero, ¿qué pasa si yo digo, por ejemplo, niño-adulto? ¿Cierto? También son antónimos. Pero, en este caso, digamos, la existencia, o necesariamente que yo diga adulto, no reclama la existencia de niño. Más bien, la idea de niño-adulto es que, para que llegara a ser un adulto, has tenido que ser un niño. O sea, para llegar a ser esto, has tenido que ser primero esto. Ahí se da el caso de infancia-vejez. Polisemia. Cuando definimos esta palabra, se refiere a semia-sema, que es la unidad, por cierto, de la semántica. El sema es la unidad de la semántica. Cuando hablamos de sema, refiere a un significado. Y poli, a varios. ¿Cierto? Entonces, se da varios significados. Una palabra puede tener distintos significados. Pero todos estos significados dependen de un rasgo en común. Por ejemplo, si yo digo pico, pico, pico. Pico, digamos, en cierto contexto, puede hacer referencia al pico de una parte de un ave. Pico también me hace referencia a la parte de una botella. Y pico también puede hacer referencia a la parte superior de una montaña. ¿Pero qué tienen estos tres en común? Que los tres hacen referencia o denotan algo puntiagudo. ¿Bien? Algo que termine en punta. El pico del ave, el pico de la botella y el pico de la montaña. Entonces, ese es su rasgo en común. Ese es el rasgo que tienen en común. Eso es la polisemia. La paronimia, tal como lo dice el término, es un nombre parecido. ¿A qué refiere esto? Que no tienen relación de significado. No tienen relación de pronunciación y tampoco tienen relación de escritura. Pero, sin embargo, pueden causar cierta confusión. Por ejemplo, el caso de absorber y absolver. ¿Cierto? Si yo digo absorber, absorber significa, o es sinónimo de eximir, de liberar. En cambio, si yo digo absorber es, ¿cómo decirlo, no? Retener, atraer. Ese es absorber. ¿Cierto? Entonces, ahí tienes los casos de absorber y absorber. Otro caso, eminente e inminente. Eminente es importante, ¿cierto? E inminente es algo que está próximo a suceder. Te das cuenta que no tienen la misma escritura, tampoco tienen la misma pronunciación y tienen diferente significado, pero se pueden llegar a confundir. La homonimia. La homonimia, tal como lo dice el término, es igual nombre, ¿cierto? En sí es una palabra que tiene distinto significado, pero tiene igual pronunciación. ¿A qué voy con esto? Digámoslo así. Hay dos casos de homonimia, ¿no? La homofonía y la homografía. La homografía es igual escritura. Si algo se escribe igual, se sobreentiende que también se va a pronunciar igual, ¿cierto? Y la homofonía es una condición que no necesariamente se escribe igual. Por ejemplo, hola, hola, ¿cierto? No se escribe igual, pero tienen la misma pronunciación. Entonces, son significados diferentes, pero con la misma pronunciación. Eso es homonimia. Ahora, la homonimia puede ser parcial o puede ser absoluta. ¿Cuándo se da que es absoluta? Cuando tiene la misma categoría gramatical. ¿Y cuándo es parcial? Cuando tienen diferente categoría gramatical. ¿A qué me refiero con esto? Veamos, grabar y grabar. Grabar, digamos, ambos son verbos. Grabar es imponer un impuesto, ¿ok? Imponer un tributo. Y grabar es la acción de, digamos, lo que estoy haciendo ahora, filmar un video. ¿Cierto? Entonces, ambos son verbos. Este es un verbo. Y este es un verbo. Entonces, como ambos son verbos, caen en la misma categoría gramatical. Por lo tanto, estamos hablando de una homonimia absoluta. No te vayas a olvidar, por favor. ¿Y cuándo es parcial? Cuando son categorías gramaticales distintas. Por ejemplo, bienes y bienes. Una hace referencia a un verbo y la otra es un sustantivo, ¿cierto? Por ejemplo, este es el sustantivo y este sería el verbo, ¿cierto? El verbo derivado del infinitivo venir, ¿cierto? Y bienes de, digamos, un objeto, un producto que va a ser parte de un proceso económico. Entonces, listo. Esa sería una diferencia entre homonimia parcial y homonimia absoluta. Y como te mencioné hace un rato, también la podemos clasificar como homógrafas o homófonas. U homófonas, disculpen. La homografía puede, vamos a entenderla de dos maneras. En un caso de polisemia y en un caso de homonimia. Por ejemplo, ¿de estas dos cuáles serían las polisémicas? Muy bien. La polisémica sería llave. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar de llave de una herramienta para aflojar tuercas. Y yo puedo hablar de llave de una herramienta con la cual yo puedo abrir puertas, ¿cierto? Entonces, te das cuenta que el rasgo en común que mantienen las dos es una ser una herramienta que tiene una finalidad, ¿cierto? En este caso, despejar, abrir, aflojar. Entonces, este sería un caso de polisemia. Una homografía de polisemia. Pero, también tenemos homografías que pueden ser homónimas. Por ejemplo, vino y vino. Te pregunto, vino, ¿a qué categoría gramatical pertenece? Vino, por ejemplo, puede ser un sustantivo, ¿no? Un licor, una bebida. Muy bien, es un sustantivo. Pero también puede ser un verbo, ¿cierto? Un pretérito, ¿cierto? Que esta persona vino a verte. Entonces, es verbo y sustantivo. Te pregunto, ¿qué clase de homonimia es esa? ¿Parcial o absoluta? Es una homonimia parcial, ¿cierto? Porque tienen distintas categorías gramaticales. Entonces, es homónimo. Bueno, entonces, continuando. Veamos qué es hiperónimo, hipónimo y cohipónimo. Un hiperónimo es un tipo de palabra que tiene, digamos, una significación muy extensa. Por ejemplo, traje eterno. Sabemos que traje interno compone un montón de cosas. Por ejemplo, el traje necesita una camisa, necesita un pantalón, necesita zapatos, necesita una corbata. Entonces, es una definición extensa. Y un hipónimo solo tiene una cualidad que la hace ser parte de un hiperónimo. Por ejemplo, camisa, pantalón y zapatos. Sabemos que los hipónimos forman parte de los hiperónimos. O sea, la camisa forma parte del traje, el pantalón forma parte del traje. Un hipónimo es cada uno de estos. Pero la relación que hay entre hipónimos se llama cohiponimia. O sea, camisa y pantalón son cohipónimos por pertenecer ambos al traje. Veamos un caso. Si decimos embarcaciones, un tipo de embarcación sería bote. Entonces, bote es un hipónimo de embarcación y embarcación es un hiperónimo de bote. ¿Ok? O sea, bote respecto a embarcación es un hipónimo. Y embarcación respecto a bote es un hiperónimo. Ahora, si decimos, por ejemplo, bote y decimos balsa, ambos son tipos de embarcaciones. ¿Ok? Entonces serían cohipónimos. Listo. Ahora trataremos de responder algunas preguntas del ciclo 2018-1 en la semana 8 del lenguaje. Primera pregunta. Las lenguas naturales presentan varios aspectos que son estudiados por distintas disciplinas que tienen objetivos específicos. La disciplina lingüística que se ocupa de estudiar los significados de los signos lingüísticos se denomina... Ok, entonces nos mencionan el primer problema. Tenemos cinco alternativas. Morfología, fonética, fonología, semiótica y semántica. Bueno, para empezar, la morfología es aquella disciplina o rama de la gramática que se encarga de estudiar las estructuras de las palabras y cómo éstas están formadas. La fonética y la fonología son dos ramas de la gramática que se encargan de estudiar el fenómeno del habla. La cual es la expresión de la lengua. Veamos por acá. Acá tenemos a un individuo que está emitiendo sonidos. Estos sonidos se van a transmitir en palabras. Por ejemplo, las que estoy emitiendo ahora. Entonces, es una expresión física. Y, como vemos en la imagen, lo que esta persona quiere transmitir es la idea del lápiz. Entonces, esta expresión, esta imagen, este percepto, va a ser una formación psíquica. Ahora, la formación psíquica va a ser estudiada por la fonología a través de una unidad llamada fonema. El fonema es la expresión psíquica de la palabra que queremos transmitir. Y la expresión física, o sea, los sonidos acústicos que va a emitir la persona para expresar su idea, o sea, la palabra lápiz, tal cual, va a ser el fono. Que es unidad de la fonética. Listo, entonces fonética y fonología. Ok, ahora venimos con la semiótica. ¿Qué es la semiótica? Es el estudio de los signos. Así de simple. Y la semántica es aquella que estudia el significado del fenómeno lingüístico, como dijimos hace un momento. Entonces, la alternativa para esta pregunta sería la clave C. Pregunta número 2. Dentro de los paréntesis, escriba verdadero si lo enuncias conceptualmente correcto o falso, si no lo es. Inciso A. La fonología es la disciplina que tiene como objeto de estudio al fonema. Inciso B. La fonética se ocupa de estudiar las unidades abstractas de la lengua. Inciso C. La morfología estudia las unidades de la palabra y la formación de estas. Inciso D. La semántica se ocupa solamente de estudiar los significados connotativos. Inciso E. El signo lingüístico es un fenómeno de interés solo para la lexicografía. Bueno, veamos la pregunta 2. Nos dicen que el inciso A, si la fonología es la disciplina que tiene como objeto de estudio al fonema. Entonces, fonología, como dijimos en la pregunta anterior, fonología tiene de objeto de estudio al fonema. El fonema es una unidad psíquica. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? El habla. ¿Cierto? O sea, la expresión mental que vamos a tener. Entonces, la primera sería verdadero. La segunda, nos están diciendo que la fonética se ocupa de estudiar unidades abstractas de la lengua. O sea, cuando nos dicen unidades abstractas también nos podemos referir a lo que son unidades psíquicas. ¿Cierto? Entonces, no. En realidad lo que estudia son unidades, digamos, físicas. Unidades concretas. Entonces, y recordar también que la unidad que tiene la fonética es el fono, ¿ok? Y la realización también de lo que es el habla. Entonces, ese inciso sería falso, sería incorrecto. El inciso C nos dice que la morfología estudia unidades de la palabra y formación de ésta. Ok, esto es verdadero. Porque ya sabemos que las palabras se pueden formar por tres cosas. Por derivación, por composición y por parasíntesis. La parasíntesis es la unión de la derivación con la composición. Lo vimos en una de las clases anteriores. Entonces, esta alternativa sería verdadero. Siguiente. La semántica se ocupa solamente de estudiar significados cognotativos. Ok, esto es falso por el uso del totalizador solamente. O sea, está, digamos, encerrando un concepto extenso en solo un significado que sería el cognotativo. La semántica estudia en ambos significados. Tanto el cognotativo como el denotativo. Entonces, esta alternativa sería falso. Y la última. El signo lingüístico es un fenómeno de interés solo para la lexicografía. Esto también es falso. Porque el signo lingüístico en sí también es de interés para lo que acabamos de ver que es la semántica. Estudia la rama del signo lingüístico que es el significado. La parte del signo lingüístico que es el significado. Entonces, esta sería también falso. Esa sería la relación de verdad o falsedad en la pregunta número dos. Pregunta número tres. Entonces, las nubes oscuras presagiaban lluvia inminente. El mapa indicaba que a unos dos kilómetros de allí el clima era más cálido. En la entrada del pueblo, una enorme cruz indicaba que allí había una iglesia. Los elementos subrayados son ejemplos respectivamente de los signos denominados. Ok, para la pregunta tres necesitas una teoría de qué es un ícono, qué es un símbolo y qué es un índice. Ok, estos tres son tipos de signos. Bien. Por ejemplo, un ícono es un signo que representa la función que va a cumplir. Ok, la papelera de reciclaje que tienes en tu escritorio del computador indica un tachito, ¿cierto? Con un símbolo de reciclaje. Eso es un ícono porque es un signo que está siendo representado por su función. Cuando tú, por ejemplo, también quieres cortar, digamos, en Word, te aparecen las imágenes de qué cosa. De una tijera, ¿cierto? Entonces, igual es un ícono para cortar. Representa la función que va a cumplir. Siguiente es un símbolo. Un símbolo, digamos, es una estructura a la cual nosotros atribuimos un significado. ¿Ok? Y un índice es algo que nos va a presagiar, digamos, un signo que nos va a presagiar un evento. Por ejemplo, el hecho de que haya humo saliendo del bosque que te está presagiando. Que hay un incendio, ¿cierto? O que va a haber un incendio. Entonces, aquí para esta pregunta, las nueces oscuras, ¿qué serían? Serían un índice. El mapa, el mapa es un ícono, ¿ok? Y la cruz, la cruz va a ser un símbolo porque tiene un significado. Entonces, la clave que tendríamos en la pregunta 3 sería la letra D. Pregunta número 4. Este tipo nos ahogó la fiesta. No tenía que haber bailado de ese modo. La gente salió como alma que se lleva el viento. A partir de ello, se cerraron todas las puertas a eventos benéficos. Marquen la alternativa donde se precisa la clase y número de significados que se expresan en las oraciones del párrafo anterior. Ok, para esta pregunta precisamos reconocer primero qué son las reglas de sentido. Tenemos entendido que hay dos tipos de sentido. El denotado y el connotado. El denotado, en palabras simples, es aquel significado objetivo. Y el connotado es aquel significado subjetivo. Ok, entonces, ejemplo, si yo te digo dame una mano de plátano, en ese caso estaría, digamos, en un contexto, imagínate, en un mercado. Entonces, si yo te digo dame una mano de plátano, te estoy pidiendo cinco plátanos. Es un significado connotado. O sea, mano, ¿qué tiene? Cinco. Cinco, digamos, partes, ¿no? Lo de los dedos. Pero, mano, en el sentido, digamos, este, denotado, lo que diría, por ejemplo, se golpeó la mano, se lastimó la mano. Sería un sentido real, ¿sí? De lo que significa mano. Entonces, tenemos dos sentidos, denotado y connotado. El denotado es el objetivo y el connotado es el subjetivo. En la oración, ese tipo nos ahogó la fiesta. O sea, ahogó es un término que refiere a echar agua, a vertir agua. Entonces, ese tipo nos vertió agua en la fiesta. Ese es un sentido connotado. En la siguiente oración dice, no tenía que haber bailado de ese modo. Ok, ahí bailar se refiere al mismo término que es el baile, ¿no? La acción de bailar. En este caso sería un sentido denotado, un sentido objetivo. En la siguiente, la gente salió como alma que lleva el viento. La gente salió como alma. Ok, ahí creo que es más obvio que sería un sentido connotado. Y el último, que no es tan obvio. A partir de ello, se cerraron las puertas a eventos benéficos. Ok, cuando decimos, se cerraron las puertas a eventos benéficos, no está tratando de comunicarnos que cerramos puertas en los edificios donde se dan eventos benéficos. Lo que trata de decirte es que ya no habrán eventos benéficos. Entonces, la alternativa sería tres connotados y un denotado. Entonces, aquí la clave sería E. Siguiente pregunta. ¿Correlaciones ambas columnas respecto a las relaciones semánticas y otros aspectos? Entonces, para la pregunta 5, tendremos que ver qué relación hay entre estas palabras. Por ejemplo, sobre, sobre. Sobre es una preposición que denota que un objeto está en la parte superior de otro. Ok, entonces, ese es sobre, preposición. Y el otro término sobre es un sustantivo, ¿cierto? Como el estuche donde diría una carta. Entonces, nos damos cuenta. Sustantivo, preposición. Sustantivo, preposición. Que son categorías gramaticales distintas. Y además, las palabras se pronuncian igual, pero significan dos cosas diferentes. ¿A qué atribuimos eso? Muy bien, a un homónimo. ¿Pero qué tipo de homónimo? Si son categorías gramaticales distintas, es una homonimia parcial. Bueno, entonces, la uniríamos con el inciso 3, homonimio. Desánimo y ánimo. Aquí se nota claro que es un antónimo, pero el antónimo de qué tipo gramatical. Perfecto. ¿Por qué? Porque se contraponen los significados por el uso de un prefijo. Hay una oposición por un prefijo. Entonces, el inciso para este sería 4. Hoja y hoja. Tenemos dos significados. Aquí tenemos dos esterrelaciones. La primera es una homonimia. Recuerda que homonimia era una pronunciación similar y significado diferente. En este caso sería una homógrafa, ¿no? Pero, además, como no tenemos dos claves de homonimia, es polisémica. ¿Por qué es polisémica hoja y hoja? Porque hoja refiere a la parte de una planta, que es plana, y hoja también refiere a estos, las hojas que usamos, que también son planos. Ah, ese es el rasgo en común de la polisemia. Polisemia eran palabras que tenían varios significados. Y ese sería su rasgo en común, el hecho de que ambos objetos sean planos. Entonces, aquí habría una relación de polisemia. Cinco. Óptimo y excelente. Aquí también está claro que es una relación de sinonimia. Pero, ¿qué tipo de sinonimia? Es una sinonimia conceptual o total. ¿Por qué? Porque son intercambiables. ¿Ok? Las palabras son intercambiables en la relación que la usemos. Entonces, aquí sería un caso de sinonimia. Dos. Sillas, mesas y repisas pertenecen a todo un conjunto de muebles. Entonces, oye, si pertenecían a un mismo conjunto, la relación que había entre ellos, ¿cómo se llamaba? Cohiponimia. Son cohipónimos. Y, por cierto, silla sería hipónimo de quién? De muebles. Y muebles sería hiperónimo de silla. La relación que hay entre silla, mesas y repisas es la cohiponimia. Y sería el número uno. Bien, espero que hayan podido entender las pautas del video. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda, por favor, escríbanlo en los comentarios. Gracias. Tengo la camisa negra, ¿por qué no la ve la otra?